buenos días qué tal estamos bienvenidos a mi canal de youtube trail a mi manera pero hoy no es trail hoy vamos a hacer el 10k de la dama de guardamar que es la media y el 10k y vamos a hacer pues un trote de entrenamiento voy a hacerlo con mi hermana y nada vamos a disfrutar vamos a pasarlo bien y vamos a ver lo que se nos presenta ana qué tal a tope no sé cómo saldrá pero tiene que salir genial hombre más que genial y más que mirar y más con la camiseta que llevó hoy vamos en equipo y acabamos y ¡Vamos, los bajitos delante! ¡Bueno, bueno, que nos vamos por la línea de Salinas! ¡Bueno, bueno, que nos vamos por la línea de Salinas! ¡Bueno, bueno, que nos vamos por la línea! ¡Bueno, bueno, que nos vamos por la línea de Salinas! ¡Bueno, bueno, que nos vamos por la línea de Salinas! ¡Espectacular! ¡Venga, seguimos para adelante! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos súper bien! ¡Vamos con ilusión! ¡Con energía! ¡Y aquí vamos viendo las palmeras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para el YouTube! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Venga, ¡Vamos! ¡O sea que nos quedan tres! ¡3 kilómetros para llegar a meta! ¡Ya llevamos 7! ¡Menos mal! ¡Yo me siento en un sofá! ¡ Bradyado se levanta! ¡No puedo decir esa sensación! Es que no puedo ni hablar! Casi las últimas, pero con ilusión. Si es que lo mejor es la gente. La gente siempre está ahí para darse ese chute de energía y ese chute de alegría pasan, te hacen palmas y te vienes arriba. Se te olvida que te doy en las piernas, se te olvida que tienes platos, se te olvida que vas a ahogar. Es lo mejor, sin duda alguna. Como os he visto antes, para hacer un 10k, creo que es una de las más bonitas que nos haya hecho muchas de 10k, pero lo que es el recorrido me gusta un montón. Último 200 metros para cruzar metas. ¡Vamos, Anita! ¡Venga! ¡Vamoooos! ¡Alegría de las manos! ¡Alegría de las manos! ¡Alegría de las manos! ¡Bienvenidas a casa! ¡Bienvenidas! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Bueno, bueno! ¡Carrera acabada! ¡Por fin! ¡Yes, car! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidas! 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 ¡No la super nada! ¡Bienvenidas! 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 Bueno, compañeros, aquí nos despedimos con estas dos chicas. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Bienvenidas! Gracias por ver el video.